Diversas autoridades dieron a conocer la implementación de la ruta social para las personas en situación de calle, que financia la Ceremia de Desarrollo Social y Familia y que es ejecutada por la Fundación para el Desarrollo de Magallanes, FIDE 12. Y acá lo que queremos destacar es que con esto se aumentan también las horas de capacidad que va a tener nuestro equipo, partiendo desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, van a ser cerca de 14 horas de atención de prestaciones que vamos a tener para cerca de 15, 20 puntos en situación de calle. También queremos destacar que esta ruta social financia al Ministerio de Desarrollo Social son aproximadamente 43 millones de pesos que se inyectan, lo que es un aumento respecto al año pasado de cerca del 7% y van a ser por 150 días. Y también como mencionaba el delegado, vamos a tener una tercera ruta, que es la ruta médica que esperamos se pueda implementar en las próximas semanas, que va a ejecutar el Servicio de Salud Magallanes, que es básicamente prestaciones de atenciones médicas básicas como los glucómetros, atención, presión, temperatura. La iniciativa entrega prestaciones de alimentación, abrigo e higiene personal en diversos puntos de Punta Arenas. Además, se realiza un trabajo de difusión orientado a que las personas utilicen las redes de apoyo como comedores comunitarios o derivaciones a centros de salud. Nosotros tenemos este programa por 5 meses, 150 días. ¿Con cuántos profesionales cuentan? Se cuenta con 4 profesionales que hacen las distintas visitas todos los días, de lunes a lunes. ¿Con cuántas personas se está beneficiando? Alrededor de 40 personas. ¿Cuál es la importancia para la Fundación desarrollar este tipo de proyectos considerando el enfoque social? Para nosotros la importancia que reviste desarrollar este proyecto es justamente nos estamos convirtiendo casi en la única institución que trabaja con personas en situación de calle. Eso nos da una tremenda responsabilidad porque estamos día a día pensando en que los programas de repente se van acotando y se van agotando y las personas en situación de calle siguen. Para ayudar a alguien en situación de calle se puede llamar al fono calle 800-104-777, opción 0. Asimismo en el sitio web códigoazul.ministeriodesarrollosocial.gov.cl se pueden ver los albergues disponibles por región, sus cupos, horarios y ubicaciones.